Bueno, vamos a dar inicio a la mesa de datos abiertos y para eso voy a invitar a la tarima a los autores o a los expositores de la ponencia Plan de Gestión de Datos en CONICET, Análisis, Experiencia y Desafíos. Los autores son Lorena Carlino y Guillermina Actis. Son del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. También a los autores del Plan de Gestión de Datos de Investigación, una propuesta argentina del CAICIT y CONICET. Los autores son Fernando Ariel López, del Centro Argentina de Información Científica y Tecnológica CAICIT y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET Argentina. Y por último, Caterina Agroposo, en representación del grupo de autores de la propuesta de creación de una red de datos abiertos de búsqueda brasilera. Teníamos cuatro ponencias, pero la de Minas Gerais no pudo presentarse porque los autores no pudieron viajar, así que tenemos la mesa con estas tres ponencias. En ese orden vamos a iniciar. Y pues, están Guillermina, pero solo tengo la… ¿Cómo? No, no hace falta. Vamos, con la primera ponencia, hacer un recorrido de los avances que CONICET viene desarrollando en pos del cumplimiento de la Ley 26.899 y su reglamentación. Le recuerdo a todos los exponentes que tienen 15 minutos para su presentación. Iniciamos. Bueno, yo tengo 7 minutos. Vamos a compartir el tiempo con Guillermina. Vamos a contarle la experiencia que estamos teniendo, casi casi concluyendo, aunque luego va a seguir siendo una experiencia. La implementación del plan de gestión de datos. Hace unos meses tuvimos la oportunidad en la jornada de ciencia abierta que se llevó a cabo en el C3, allá en el Polo Tecnológico, donde está el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de comenzar a hablar acerca de este tema. Y con el correr del tiempo fuimos avanzando y ya ahora en poco tiempo, yo diría en dos semanas, vamos a tener implementado el plan de gestión y ya lanzándolo dentro del marco y del contexto que ahora les vamos a contar con Guillermina. Bueno, lo primero que me gustaría es contarles qué es un plan de gestión de datos. Me imagino que ya saben lo que es, pero para los que no, un plan de gestión de datos es una herramienta, un instrumento para el investigador, en primer lugar, es una herramienta que le permite planificar el tratamiento que van a tener los datos de investigación en una actividad de investigación dentro de un proyecto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, para un organismo, para una institución, el plan de gestión de datos también provee información, información de qué set de datos, de qué colección de datos va a llegar luego de que se colecte y se produzcan estos datos en una actividad de investigación. Por lo tanto, tiene este doble juego. Es beneficioso tanto para los investigadores como para las organizaciones. ¿A qué responde el plan de gestión de datos? Justamente, ¿a qué datos va a generarse en el proyecto? ¿Cómo van a ser explotados esos datos? ¿Si van a ser accesibles para su verificación y reutilización? ¿Y cómo serán conservados y preservados? Esto es básicamente lo que va a relevar un plan de gestión de datos. Pero, en definitiva, propone a los investigadores y a las instituciones una reflexión acerca de una mirada de previsión, de decisiones y de optimizar tiempos y recursos antes de comenzar con sus actividades de investigación. En nuestra cultura, quizás regionalmente hablando, no estamos muy acostumbrados a esto de la planificación. Y es algo que también tenemos que empezar a cambiar, justamente por este motivo de la optimización de recursos, de tiempo. Dinero no nos sobra para nada. Por lo tanto, esto es algo que también tiene que mirarse desde este lugar. Desde que necesitamos prever para ahorrar, prever para aprovechar. Y desde este lugar, desde la planificación, es desde donde podemos también empezar con el cambio, digamos, hacia una exploración de las actividades de investigación diferentes. Bueno, Aralito Caguilla y después vuelvo yo. Bueno, entonces, en este contexto de dar cumplimiento a la ley, como decía, en este contexto de dar cumplimiento a la ley y a la obligación de tener un repositorio institucional y a la vez de proveer a los investigadores de un plan de gestión de datos en las instancias de solicitud de financiamiento de investigación, CONICET empezó a planificar cómo implementarlo previo a la reglamentación incluso. Entonces, en este contexto, se lanzó un piloto para testear justamente un plan de gestión de datos y ver cómo los investigadores interactúan con el mismo. Entonces, se trabajó básicamente sobre una plataforma de Lime Survey que permitía las respuestas en formato de respuesta abierta, trabajando sobre un modelo que después va a comentar un poco Fernando, que habían desarrollado para el observatorio de certificación, algunas preguntas del checklist de DCC, básicamente modelos internacionales, y se pensó sobre básicamente qué preguntar, que eso estaba más o menos establecido por los parámetros internacionales, pero sobre qué objeto hacer este piloto. Y desde la Gerencia de Desarrollo, que es desde donde se administran un poco la gestión de las unidades ejecutoras de CONICET y los proyectos de investigación, se tomó la decisión de realizar el piloto sobre una convocatoria nueva que se realizó a partir del año 2016, que era la de los proyectos de unidades ejecutoras. Parecía bastante apropiada debido a que abarcaba a todas las unidades, o sea, permitía la presentación de todas las unidades ejecutoras de CONICET, las cuales son un universo bastante heterogéneo, porque tienen presencias de distintos tipos de investigadores, en distintas categorías, con más o menos becarios, y además abría la puerta a relevar problemáticas que fuesen más incipientes en algunas áreas de CONICET disciplinares más que en otras. Entonces, básicamente, a la convocatoria de los proyectos de unidades ejecutoras, se presentaron 136 proyectos, de los cuales 114 fueron finalmente aprobados. De esos 136, se dio la oportunidad, era totalmente voluntario, de que presentaran un plan de gestión de datos junto con el proyecto. La característica del proyecto, además, es que se trata de proyectos de 5 años de duración, que involucran la solicitud de hasta 5 millones de pesos para todo el proyecto en total, y también la posibilidad de incorporar recursos humanos, con lo cual nos parecía atractivo relevar si había necesidades de gestión de datos, como buscaban resolverlas a partir de incorporación de nuevos perfiles, tanto de investigadores, a través de becarios, o de profesionales de apoyo. Entonces, básicamente, se presentaron a esta convocatoria optativa de presentación de plan de gestión de datos, 40 unidades ejecutoras, esa es más o menos la distribución de quienes presentaron PGDs, y finalmente, de quienes fueron aprobados. La distribución es bastante representativa de la muestra que tuvimos, y básicamente lo que fuimos relevando, o sea, si bien en términos de lo que presentaban respecto a la gestión fue lo que nos permitió después prever cuestiones de espacio que se van a necesitar en una instancia de elaboración de un repositorio de datos, etcétera, lo que más nos interesó en esta instancia para planificar después el plan de gestión de datos oficial, digamos, o el que vaya a ser definitivamente obligatorio, fue toda la sección de preguntas abiertas sobre el contenido del PGD, la aclaración que consideraban que hacía falta, y la estructura del mismo. En esta instancia, observamos que la mayor parte de las sugerencias venían dadas por la exigencia de mayor precisión sobre la interoperabilidad y la reutilización de los datos, o sea, muchas de las respuestas que había en este sentido venían a que los investigadores querían saber exactamente cómo se iban a implementar ciertos criterios de interoperabilidad. Después había algunas manifestaciones sobre requisitos específicamente disciplinar, sobre todo en disciplinas que tienen mucha gestión de datos, como son las computacionales, manifestaban que hacía falta preguntas más específicas para su gestión particular de los datos. Y, sobre todo, el contenido les parecía que resultaba incompleto y que requerían más guías, ejemplos o capacitaciones sobre cómo gestionar los datos, y también algunas observaciones sobre esas disciplinas que tenían datos no digitales. Había otra pregunta, que era sobre solicitud de aclaraciones o mayor información, que 22 de las respuestas manifestaron que sí requerían más información sobre estándares y metadatos, sobre políticas, es decir, no sabían exactamente quiénes iban a hacerse cargo de la gestión, en qué instancias, porque hay preguntas que son específicas sobre quién asume qué rol en todo el ciclo de la investigación respecto a los datos. Después manifestaban que faltaban capacidades al interior de las unidades ejecutoras sobre cómo informatizar esos procedimientos o cómo procesar los datos. Y, en última instancia, había bastantes respuestas asociadas al desconocimiento sobre la gestión de los datos en sí, el vocabulario técnico, los metadatos, etc. Y cuando se les consultaba por la gestión de los datos en sí, que eran preguntas sobre recolección y producción e información adicional para su reutilización, mencionaban casi todas las áreas que iban a recolectar grandes volúmenes de datos. Algunas áreas específicas, como les mencionaba, disciplinares, se preguntaban por qué iba a pasar con el código, les interesaba más preservar el entorno de desarrollo que los datos en sí de las simulaciones. Y también manifestaban la necesidad no tanto de pensar en la gestión de los datos en términos de cómo preservarlos, sino de cómo ir trabajándolos colaborativamente en la medida de su producción o recolección. Entonces, todas estas cuestiones nos plantearon ciertos desafíos para pensar o repensar, mejor dicho, el modelo de PGD que queríamos implementar. Básicamente, cómo vamos a implementar los principios FERC, que son lo que atraviesa a toda la literatura actual sobre apertura de datos de investigación, la interacción con otras infraestructuras científicas y tecnológicas nacionales e internacionales, la cuestión de la interoperabilidad, cómo lidiar con infraestructuras temáticas y agregar valor a la experiencia de los datos que es centralizada, porque así lo exige la ley. El desarrollo de capacidades para brindar soporte a la gestión de los datos de investigaciones, que es algo que los investigadores manifiestan necesitar cada vez más. Y, por último, cómo trabajar desde la institución con ICET, con necesidades, con prácticas y con culturas de investigación, que son multidisciplinares, que son diversas, que no es lo mismo gestionar datos para ciencias sociales, para humanidades, que para biología molecular o para genética, etc. Bueno, en función de este piloto y estos desafíos que se identificaron, para el desarrollo del PGD definitivo, hicimos un análisis de tendencias de mejores prácticas en el mundo, en general la herramienta más utilizada era el DMP Online y el DMP Tool. Estas dos herramientas se fusionaron, una era desarrollada por el Digital Curation Center y la otra por la Universidad de California, la Digital Library de la Universidad de California. Estas dos instituciones, grandes instituciones, se fusionaron y crearon el DMP Roadmap. El Roadmap se lanzó hace un mes y pico. Nosotros empezamos a interactuar con la gente que está desarrollándolo en California y empezamos a hacer testeos con ellos y con otro equipo de trabajo que estaba también implementando el Roadmap en Australia. Bueno, en este testing mejoramos bastante entre todos la herramienta y le dimos un poquito, un valor agregado más en algunos aspectos. Bueno, una de las premisas que buscábamos a la hora de analizar las herramientas que había era que sea de código abierto. Esto también a la hora de optimizar recursos es muy importante, hoy por hoy. Además, estamos en el abierto de todo, así que también tenía que tener esa condición, las herramientas que íbamos a elegir. Bueno, finalmente, como les comentaba, surgió la implementación a través del DMP Roadmap y nosotros lo que tenemos, tres minutos, nosotros lo que tenemos además es una premisa fundamental en CONICET que es la integración de los sistemas. En la creencia de organización y sistemas, la mirada que tenemos, el enfoque que tenemos es integrar en una organización de sistemas todo lo posible. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos interoperar con los distintos sistemas, pueden hablar entre ellos, me refiero, desde el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de gestión de organizaciones, al CIGEBA, no sé si lo conocen, que es el sistema integral de gestión de evaluación que tiene CONICET, que es como si fuera el CBR, pero de CONICET. Bueno, este es el modelo actual de lo que sería el sistema integral en el cual se gestiona toda la actividad científica de CONICET. En este sistema se integra el PGD, ahí lo ven, está entrando por ahí, por el módulo de presentación. En ese módulo es donde los proyectos acceden para presentarse en las convocatorias que se abren y en ese momento es donde se va a solicitar el plan de gestión de datos. Lo que hicimos nosotros, me voy a apurar un poquito, no puedo entrar mucho en detalle, pero lo que sí me gustaba mostrar que, bueno, en este entorno, todo este contexto que se ve por aquí, termina en el repositorio CONICET digital. O sea que el repositorio también está integrado dentro de todo el sistema, de toda la organización de sistemas de CONICET. En esta organización, con este enfoque, lo que hicimos fue, bueno, este ya es la vista de lo que va a ser el plan de gestión de datos de CONICET, que va a salir ahora dentro de 15 días. Tiene secciones, las secciones están determinadas en función de lo que surgió con el piloto y además con lo que solicitan los estándares internacionales. Pero lo que tiene valor agregado es que este plan de gestión de datos se comunica con los sistemas, con el CIGEVA y con el CIGER, que es el Sistema de Gestión de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque de esta manera es como le podemos otorgar al investigador la facilidad de no tener que estar vinculando su proyecto a mano, o sea, el proyecto va a estar ya integrado al plan. Ya vamos a tener la vinculación proyecto con el plan y con el equipo de trabajo. Por eso integramos los sistemas. De esta manera, todo está confluyendo y de esta forma lo que se puede lograr después es abarcar todo el circuito de la actividad científica para que termine publicándose en lo que va a terminar siendo en el repositorio, junto con todas las publicaciones que surjan de ese proyecto, todos los datos que hayan sido colectados y procesados en ese proyecto, el plan de gestión de datos incluido. La idea es abarcar todo el circuito o el ciclo de vida de los datos y el ciclo de vida de los proyectos. La funcionalidad es que tiene esta herramienta, a diferencia de las que eran anteriores a estas, que era el DMP Tool y el DMP Online, es que aquellas eran campos textos. Esta ahora tiene la funcionalidad, lo que permite es tipificar, tabular las respuestas, lo cual esto lo que beneficia es en poder obtener resultados después de una manera legible por máquina, digamos. Bueno, y después se puede hacer la configuración en la exportación a distintos formatos y tiene la posibilidad de incrementar algo que decían y que pedían los investigadores, es que tenga la posibilidad de consultar, de tener una guía orientativa, la ayuda contextual. En cada pregunta hay posibilidades de consultar, a ver qué es lo que podría poner en la respuesta. Ya estoy, ¿no? Bueno. Y por último, y algo importante, que termina siendo una herramienta colaborativa, donde se pueden comunicar, los distintos miembros del equipo de trabajo pueden interactuar entre ellos en el diseño de este plan. Esto es también un diferenciador con respecto a las herramientas anteriores. Bien, acá es una muestra más. Y uno de los desafíos que tenemos es esto, ¿no? Gestionar el cambio. Esto es algo nuevo que van a inaugurar los investigadores, la planificación de la gestión de los datos. Así que lo tenemos que acompañar con una buena comunicación y con capacitaciones en este sentido, con mesas de ayuda, con acompañarlos a transitar este nuevo camino, ¿sí? Y bueno, nada, los dejo acá planteado como reflexión también dónde tenemos que poner el foco. Somos de Conicet y también sabemos que hay que hacer cambios fuertes. El último de los puntos que está ahí es nuevos mecanismos de evaluación. Hay falta de recursos y personal de tecnología. Hay que definir mejor, hay que hacer definiciones de estándares, mejorar el control de calidad, la capacitación para investigadores, incrementar la infraestructura, no solo de equipamiento, sino de recursos humanos también. Bueno, nada más. Eso es todo. Gracias.